Música Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa sobre la presencia y el desplazamiento del frente número 30 este sistema que se está encontrando esta misma mañana desde el norte de Nuevo León, norte de Tamaulipas, cruza Coahuila, parte de Chihuahua y llega hasta Sonora bueno pues este sistema se hace acompañar de bastante humedad a partir de la tarde noche del día de ayer comenzó a entrar una buena cantidad de humedad del Pacífico y que se acompaña a este sistema frontal que es el número 30 y por lo tanto tendremos algunas precipitaciones importantes en los estados fronterizos como son Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, lluvia fuerte, moderada en Chihuahua, ligera en Sonora pero también fuerte puede ser en Durango y el estado de Zacatecas al igual que en San Luis Potosí por supuesto la temperatura irá cayendo poco a poco en los estados de norte porque la masa de aire frío que generó este sistema y que lo sigue impulsando también tendrá que cubrir el norte de la República Mexicana con eso, con un deceso de temperatura y más tarde lo veremos en el Golfo de México como un evento de norte, un evento de viento que puede llegar a los 70, 80 kilómetros por hora, este viento habrá un oleaje y vaya pues precaución para los amigos navegantes del Golfo de México en tanto que seguimos recibiendo bastante humedad del Pacífico Sur y del Mar Caribe sobre los estados del sureste y la península de Yucatán con precipitaciones que van de moderadas a fuertes fuertes principalmente en Tabasco, en el estado de Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo moderadas en Veracruz y en el estado de Oaxaca también se ha visto mucha reducción en cuanto a la entrada de humedad hacia los estados del occidente, el sur y el centro del país en donde esperaremos en forma muy dispersa algunas precipitaciones y que serán ligeras para este mismo sábado en el reino de temperaturas, por supuesto, un ambiente muy frío en los estados del norte por un lado en el oriente habrá bancos de niebla por el occidente algunas heladas, heladas fuertes porque las temperaturas están entre los 10 y los 12 grados celsius bajo cero en La Rosilla, en el estado de Durango y en Cril, en el estado de Chihuahua es el ambiente muy muy frío para los estados del norte en el centro, las temperaturas oscilan entre un grado negativo a los 3 grados positivos de temperatura mínima esta misma mañana en cuanto a las temperaturas máximas hemos tenido un reporte importante de 40 grados 40 grados celsius como grado más alto de temperatura en la República Mexicana en Los Pinzanes y en Caimanera ambos puntos en el estado de Michoacán fin de semana largo le recomiendo a usted que visite parte del sur del centro de la República Mexicana estado de Morelos, no se diga el litoral del Pacífico todo el litoral del Pacífico un ambiente realmente muy agradable cálido cálido desde el norte de Sinaloa al sur de Sonora 30 grados de máxima llegamos hasta los 34, 35 en Chiapas pasando por un 33 en Colima un 32 casi en el bello puerto de Acapulco en Puerto Vallarta 27, 28 de temperatura máxima todo el Pacífico agradable en la Ciudad de México una temperatura máxima de 21 a 23 grados la mínima de 5 a 7 y el cielo nuevamente despejado medio nublado muy soleado y si esperaremos alguna precipitación por la tarde ligera y muy dispersa en la capital de la República Mexicana el domingo mañana mañana esperaremos descenso de temperatura aquí en la Ciudad de México después del mediodía es lo más importante que le tenemos a usted señor síganos por Twitter arroba huracán con agua Comisión Nacional del Agua